Patti Chapoy es una de las figuras de la televisión mexicana más reconocidas de todos los tiempos, y su larga trayectoria la respalda como una profesional, le guste o no al público, marcó una pauta en el mundo del entretenimiento con su programa. Ventaneando, en esta ocasión, el periodista Jorge Carvajal contó a través de un video en su canal de YouTube que una persona cercana que trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal le contó algo muy delicado sobre la conductora de Ventaneando. Desde hace varias semanas Patti Chapoy ha quedado constantemente a ese hospital acompañada de su esposo, Álvaro Dávila. No es nada que tenga que ver con Patti. El periodista aseguró que Patti sufre depresión alta, pero lo controla muy bien con medicamento, y la realidad es que acompaña a su esposo, porque supuestamente Álvaro Dávila fue diagnosticado con cáncer de colon, por lo que debe de tener quimioterapias. El mismo medio aseguró que hasta este momento las quimioterapias han funcionado y que el esposo de Patti ha respondido muy bien, además de que fue detectado a tiempo, sin embargo, la edad, la salud del paciente y otras cosas influyen mucho en la batalla contra el cáncer. Se dice que Patti Chapoy pidió al hospital mucha privacidad porque no quiere que la noticia salga a la luz, aunque de alguna u otra manera ya se filtró. Hasta este momento la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que confirme o desmienta dicha información de productora 69 en los próximos días. ¿Crees que sea cierto? Con información de productora 69 y Jorge Carvajal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.